Ahora bien, la pregunta versaría en los cómos. ¿Cómo llevar a cabo una descolonización en la formación política de un partido o movimiento como lo es Morena en México? Bueno, con esa pregunta quisiera que se abrieran las participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la pregunta es muy interesante y para continuar lo dicho, yo creo que nuestra responsabilidad como intelectuales en este momento de la cuarta transformación y desde un pensamiento descolonial que supone asumir también la responsabilidad ante lo que llamamos hoy el subglobal, o es decir, países dominados del Asia porque ya la China se ha desprendido, la India todavía, el mundo musulmán, que aunque por una parte tiene una élite con muchos dólares por el petróleo, el pueblo sigue siendo un pueblo dominado, el mundo va a actuar africano y América Latina. Yo creo que al mismo tiempo de pensar la descolonización, tenemos que pensar en la nueva política, una política distinta, porque como decía en ese punto el gran ético Che Guevara, y digo ético porque siendo un estudiante de medicina salió en su moto hacia el Perú para ir a cuidar leproso en Perú. Quiere decir que el corazón del Che latía junto al pueblo y al pueblo doliente. Qué más doliente que una comunidad de leprosos. Y él fue a trabajar con ellos y estuvo meses y después ya tuvo que salir a seguir su camino. Y los leprosos leprosos le agradecieron tanto entusiasmo que les había dado de vivir. El Che Guevara es sobre todo un ético y por eso dice necesitamos un hombre o un ser humano nuevo. Y entonces la exigencia de colonización en la política significa concebir la política de otra manera, que a veces seguimos, y aún en Morena, concebiendo la política como antes, que significa el ejercicio del poder desde una representación, que es una clase política, que se puede fetichizar, que se puede fetichizar y entonces ahí se corrompe. Es necesario descolonialmente pensar en el origen mismo de la política futura. Y yo pienso que es repensar qué significa el poder. El poder político. El poder político no tiene como sede el Estado. El poder político no es el monopolio de la violencia como dominación ante obedientes, como dice Max Weber, que muchas veces la izquierda lo toma como un gran autor crítico. No, no, no. El poder, primero, tiene una sede y la sede es el pueblo. Y justamente un pueblo descolonizado, que entienda que él es la sede del poder. Y cuando elige un representante, el representante es representante. Puede decir, va a obrar en su lugar, pero para obrar en su lugar debe estar ligado al pueblo y debe sobre todo escuchar las necesidades del pueblo. Y no las necesidades de la burguesía que puede necesitar organizar el trabajo ilegal del outsourcing, no pagando a obreros y permitiéndoles explotarlos y no tampoco pagando impuestos. Y entonces convivir con esa clase dominante, pero lejos del pueblo. El pueblo es el sujeto de la política y hay que escuchar sus necesidades. Y por eso entonces que desde el sur sudeste de México se nos dijo que de lo que se trata es de que los que mandan, manden obedeciendo. Y esa palabra la usó Evo Morales, el poder es un poder obediencial. Y esa palabra también la usa el actual presidente de México, poder escuchar obediencialmente al pueblo. Y aparece ahora en la guía de ética que dice que hay que ser obediente al pueblo. Obediente significa escuchar. Entonces necesitamos una política descolonizada que sepa dónde se encuentra el origen y el fundamento del poder. Y eso es la voluntad de vida de un pueblo. Voluntad de vida significa el pueblo quiere vivir, quiere comer, quiere tener agua. Ahora hasta se va a vender el agua en los mercados. No, tener una ropa con la cual vestirse, tener una casa en la que habitar, tener una escuela donde puedan educar sus hijos, tener un trabajo en el cual pueda honestamente vivir. Y entonces la voluntad de vida de un pueblo es el poder de un pueblo. Irak, porque quiso vivir, resistió la invasión del pueblo más militarmente organizado en la tierra, que es Estados Unidos. Y después de años de ocupación, se va retirando, se va retirando, derrotado por un pueblo. ¿Por qué? Porque quiso vivir. Tenemos que concebir una nueva política, una nueva cultura, una nueva economía descolonizada en favor de un pueblo. Y entonces esto supone que hay que educar a ese pueblo. Y por eso es esencial a un partido político el ocuparse de la formación de los futuros políticos que hoy son los jóvenes participantes de Morena. Si seguimos con las mañas del pasado, no saldremos del colonialismo. Al fin nos plegaremos ante el poder extranjero. Tenemos que formar nuestro pueblo y sobre todo su juventud con una nueva concepción. El poder es el querer vivir de un pueblo y por eso resiste. Y no la dominación ante un obediente y el pueblo sería el obediente. Necesitamos concebir la política descolonizada en la cuarta transformación completamente distinta. Y si no nos ocupa de formar a la cultura, no tendremos futuro. Porque en lo antiguo se nos comerá el mandado. Y volveremos a repetir que no acontece eso en el poder ejecutivo. Pero hay muchos en el poder legislativo y a nivel de presidentes municipales y gobernadores que entran en la tentación de la corrupción. Y entonces ahí la ética es fundamental en la concepción nueva de la política. Yo insistiría en ese punto como para abrir la discusión.